Como él lo cayó Él quiere hacerse a mí Tal vez todo se acabó, tal vez todos te dejaron Pero él me sigue amando ¡Dónde se refiere, hermanos! ¡Y vamos a escuchar música! ¡Bien, vieja! ¡No se oye, que es mi hermano! ¡Ay, caray, ay! ¡Gracias, curaín! ¡Gracias por esa bendición! ¡A mí a nosotros los aburrán! ¡Aquí a nosotros los recibimos! ¡Porque no hay otro más fuerte! ¡No hay otro más fuerte delante de los dedos! ¡No se oye, que es mi Dios! ¡Aquí están los hombres, pero no te ayudan! ¡La mujer te deja en tu el mal camino! ¡El hombre te deja en el camino! ¡Pero Dios jamás te deja en el camino! ¡Él te ama! ¡Él te resiste! ¡Él te da la vida! ¡Él te dice! ¡Vente conmigo, alábame! ¡Y yo te le daré una corona muy grande! ¡Y yo te daré una corona muy grande! ¡Y yo te daré una corona muy grande! ¡Aquí está! ¡Ay, yo te dareé una corona muy grande! ¡Ya está una corona muy grande! ¡Ya te despite! ¡No estás en la corona muy grande! ¡Verse de la corona muy grande! ¡Vente conmigo, alabame! ¡Vente conmigo, alabame! ¡Vente conmigo, alabame! Todo te sonríe, todo te quemas conmiente Cuando todo se acaba, se alejan los amigos Se van a cruzar amistados, todos cuidan de ti Cuando estás enfermo, o tal vez en la prisión Allá te acordarás, que no existen los anhelos Y vamos todos juntos, a mí no es otro ayuno ¡Oh, oh, 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 oh! Él quiere ser tu amigo Como él, hay dos Él quiere ser conmigo Tal vez todo se acabó Tal vez todo se fijara Pero el que se está amando Otra vez Amigos, solo hay uno Que se llama Jesucristo Como Él lo halló Y Señor Él quiere ser conmigo Tal vez todo se acabó Tal vez todo se fijara Y los hombres El hombre te deja manejar el camino Solo te dice mi amor Te quiero Te adoro Pero cuando ya se va a la tarde Ya no te quiere Que ella fuera Quiere otro más gordo O más gordecita Y también así la mujer Cuando ya el hombre Ya se pone su cara Ya la mujer ya no tiene nombre Ya lo deja el camino Pero Dios no te deja Él te sigue amando Con dinero, sin dinero Él te ama Él te quiere Solo lave tu corazón Y ya lo ves que Cristo vive Le doy un aplauso De nada